Rodri, felicitaciones por tu debut. ¿Qué balanza haces? Jugaron en la primera división y un triunfo clave con un rival directo. Bueno, la verdad que mucho bueno, primero que nada. Muchas gracias. La verdad, un partido durísimo. Estamos jugando algo importante, creo que ellos también. Y bueno, nosotros salimos en busca de partidos. Podimos abrir el resultado y después mantener el arco en cero, que eso es lo importante. Lo importante, Rodri, sabiendo, conociendo tu estilo, es la lucha, no dejar nada por ser regalado. La verdad que lograste aportar eso al equipo y creo que el equipo también a lo largo de todo el partido fue eso, ¿no? No dejar pensar a Central Córdoba y también jugar bien el fútbol como en el primer tiempo. Sí, sí, bueno, la verdad que yo hago lo que me piden. Como siempre, tratando de cumplir y hacer mi trabajo. Tratando de aportar al equipo y nada. Por suerte se sumó y eso es lo importante. El dueño de la plata parada, se puede decir, se le dio pegado el esquilo libre. Algunos kilos de esquina, la pegada se archivó y sacaron un gol que entraba al ángulo. Sí, sí, bueno, por ahí me piden que... Me pidieron si podía, como no puedan, con muchos zurdos dentro de la cancha. Y hoy me toca a mí mi primer partido. Y bueno, me pidieron si podía manejar la puta parada. Y ya se salió, salió como lo trabajamos. Agradecerte por esto, Rodri. ¿Cómo te vas sintiendo en estos primeros encuentros? Bueno, hoy primera titularidad, pero bueno, ¿cómo te vas sintiendo desde tu llegada al club hace poquito? No, la verdad que es un club de muy buena gente. Eso es lo importante. Me dan mucha confianza. Para mí eso vale un montón. Nada, la verdad que hay un buen plantel. Y eso es lo más importante. Gracias, Rodri.